La tecnología mueve campos, mares y sobre todo cambia vidas. La innovación en el campo es progreso, desarrollo, crecimiento. Con herramientas digitales de última generación, la Zagarpa busca acercar a los productores información, conocimiento y negocios. Las aplicaciones móviles impulsadas por la Secretaría, Zagarpa Produce y Zagarpa Mercados, permitirán alcanzar metas, acortar brechas de desigualdad y detonar el potencial productivo de nuestro campo. El futuro está aquí y estamos listos para ser parte de una nueva generación de mexicanos a la vanguardia tecnológica. México Siembra Éxito Zagarpa